Dime qué es verdad que te quedas a bailar Dime la mitad que me puedo morir ya Dime qué hay detrás de esa cara dibujada Dime si es normal que me pase esto que me pasa Dime qué eres real, no es un sueño ni nada Dime quién da más y te entrego aquí mis armas Dime qué será todo esto que me pasa Dime dímelo ya que ya no entiendo nada Mira la vida Mira la vida Mira la vida Mira la vida como vuelve y se los manda Mira la vida que cuando tiene cajón Mira la vida que regala todas las flores que tiene Aunque alguna plaza arranque con dolor Dime qué es verdad que te quedas a mi lado Dime nada más que te gustó estar enfadado Dime dímelo ya que me mira si te mueres Dime dímelo más que sin mí tú ya no eres Dime dímelo ya que te mueres Mira la vida 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 ¡Suscríbete al canal!